bueno amigos bienvenidos de nuevo a occidental image y hoy estamos aquí para hablar de una novedad que ha llegado recientemente a netflix un poco aquí así como sin previo aviso pero que ha resultado toda una sorpresa y una delicia sobre todo para el público español que seguramente conocerá el caso muy de cerca estoy hablando nada más y nada menos que este documental de cinco capítulos que se ha estrenado en netflix bueno producción de la netflix bamboo productions está detrás del documental también que se llama pues eso el caso alcázar un caso que bueno solo con decir el nombre a muchos ya se va a venir a la memoria ya se va a venir a la mente porque básicamente fue el primer el primer juicio mediático de la historia de mi país y un caso que al margen del procedimiento judicial ha estado siempre rodeado de muchas sombras mucho oscuritanismo y mucho secretismo sobre todo pero no estoy hablando tanto de por parte de las autoridades o de altas esferas y todo eso sino incluso por la gente de a pie no una especie como de pacto de silencio pero sin 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 escritura no algo muy muy extraño y que a día de hoy sigue levantando muchas preguntas muchas interrogantes y dejando al aire respuestas que no acaban de encajar es decir mucho misterio bueno en una primera parte voy a hablaros enteramente de cómo es el documental per se y luego para los que estéis interesados ya en la sección de spoilers aunque bueno aquí estamos hablando de un caso real que es medianamente conocido en españa así que no necesitan después pero bueno después les vamos a adentrar un poco más de mi opinión del propio caso para el que le pueda ser de su interés con un poco de recopilación de información que ido viendo yo luego al margen de lo que ofrece el documental porque es una cosa que se tiene que decir el documental es preciso está muy bien tratado pero omite bastantes datos vale que son interesantes o sea el documental es por sí con lo con la información con la que cuenta te engancha súper bien no sea es adictivo deja una especie como de cliffhangers al final de cada episodio bien construido y va introduciendo los elementos muy 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 eficientemente pero se deja algunas cosas no sé si intencionalmente o por descuido que me parecen relevante así que bueno vamos con la reseña de el caso al caser antes de continuar deciros que podéis seguir el canal en facebook en twitter publico ahí todos los días un montón de novedades incluso noticias o día de adelantos de cosas de las que voy a hablar contenido exclusivo que podéis ver y también publico ahí cuando subo un nuevo vídeo de youtube por si la página nos lo notifica correctamente de acuerdo así que asegurado de tener el canal linkeado por esas redes dicho esto este documental del caso al caser literalmente abre en orden cronológico toda la historia pero para que os hagáis una idea por si no lo conocéis esto sucedió en año 1992 en una localidad de valencia que se llama al caser bueno es un pueblito colinda con otros pueblitos como pues catarroja picasen el más cercano y bueno fue un caso que levantó mucha polvareda hubo un tratamiento mediático del caso despiadado las cadenas de televisión iban como locos para sacar cualquier exclusiva nutrirse del morbo del dolor de las familias y bueno fue algo que durante años fue como hasta una historia por fascículos porque también daba la sensación no con ya bien instalado el poder de la televisión en españa en esa españa ya de dejando ya un poquito atrás los años de la transición acercándonos al nuevo milenio con la entrada a europa y el euro no pues como que el poder de la televisión pero aparte como lo gestionó daba la sensación de que era como una de esas historias de película no de hollywood pero sucediendo en el suelo ibérico lo cual a mucha gente le fascinó y gente que que es le encantan estos temas de conspiranoias y poder y todas estas historias le vino vamos que ni pintado del tema y mucho se ha hablado y se sigue hablando todavía hoy en día en páginas de internet rumorología burbuja punto info en fin es un caso que suscita mucho interés morbo y pasiones no porque no sólo no sólo fue algo completamente increíble en el sentido desagradable de la palabra sino que pues es verdad hubo una sucesión de los hechos que llegado a un punto no se podían ya tomar como coincidencias el caso es que en esa localización en alcáceres pues tres muchachitas llamadas miriam tony bueno como le gustaba que la llamada no y deciré pues tres amiguitas de 14 y 15 años quedan una noche para salir aparentemente de fiesta no ya para que veáis la mentalidad de la época haciendo auto stop algo que en los pueblos pues se hace se hacía sobre todo muchísimo y bueno pues aparentemente se subieron a un coche y desaparecieron vale desaparecieron evidentemente rápido se creó una sensación de alarma los padres empezaron a mover cielo y tierra para poner carteles que la prensa hablará de ellas para ver si alguien podía dar alguna información rápidamente se creó mucho revuelo y bueno pasaron un par de meses prácticamente 75 días y pues se cumplió lo que muchos ya esperaban viendo el panorama no aparecieron los tres cuerpos de las muchachas en una localización cercana enterrados en una fosa con todos sus objetos personales prácticamente intactos y bueno a partir de aquí fue cuando ya la cosa se salió se salió de los cabales de se salió de madres salió de lógica porque hasta ese momento hay unas cuantas cosas peculiares que veían los padres en cómo las autoridades estaban tratando el caso pero lo más fascinante fue que desde que se levantan los cuerpos y empiezan los exámenes forenses y empieza a haber detenido empieza empieza ya algo no algo no empieza a encajar o sea alguien se da cuenta que ahí hay gato encerrado y uno de los protagonistas de esta terrible historia es el padre de una de las muchachas concretamente fernando garcía el padre de miriam que rápidamente se ganó el título de padre coraje porque fue de todos los padres el que más se movió para que ahí hubiera respuestas y salieran los verdaderos culpables o sea ya se sabía que no iba a recuperar a su hija ni a las nenas pero ese hombre quería justicia y se estaba dando cuenta que las autoridades operaban de una forma muy extraña que había información que se les ocultaba y bueno el hombre empezó a ponerse paranoico y la verdad es que tenía razones porque en mi opinión no lo sabía pero ya empezaba a tener muchos enemigos no el caso semana tras semana iba sacando cosas extrañas las autopsias parece que se hicieron como con deliberada negligencia y llegaba un punto que bueno tú podías decir bueno puede ser incompetencia puede ser que las autoridades fueran unos chapuzas puede ser que hubiera unos torpes por ahí a lo que yo también estoy de acuerdo en parte puede que se hiciera alguna marranería no alguna algún arreglo fácil y que hubiera interés de mover eso rápido para tapar posibles fallos de las autoridades de la policía nacional de la guardia civil y de y de bueno de trabajadores en materia fiscal ilegal pero llega un punto que ves tantas cosas raras o sea de verdad hasta yo que soy el más escéptico los escépticos ves tantas cosas raras en ese puto caso que es imposible no pensar mal por algún en algún punto y bueno la cosa se convirtió en todo un show porque luego ese padre fernando garcía se alió con un señor que era periodista y criminólogo juan ignacio blanco y bueno ahí empezó el espectáculo empezaron a hablar de que el sumario estaba oculto metieron mano para sacar el sumario y bueno rápidamente un caso que a priori podía parecer que bueno dos o tres hijos de puta se habían enseñado con las niñas las habían violado y matado se convirtió en algo que bueno que incumbía a gente muy poderosa gente de las élites políticos empresarios de mucho dinero y que bueno los presuntos detenidos o culpables o señalados como sospechosos eran unos pelacañas unos pringados unos robaperas como dijo el propio fernando garcía unos mataos unos idiotas que no sabían hacer la o con un canuto y que aparentemente parece que los pillaron de cabezas de turco no para que pillaran todo el daño mediático y se desviara la atención de los verdaderos culpables esa priori es un poco la historia resumidísima vale porque hay para cortar por todas partes de antes de la desaparición del día de la desaparición de cuando se encuentran los cuerpos de los propios sospechosos en fin un despiporre tremendo yo lo que diré es que el documental es muy eficiente porque en el primer capítulo empieza pues tal cual relatándonos el día de la desaparición venga iba hablando con los padres va hablando con fernando garcía no como el principal protagonista ya un hombre mayor un hombre que se ha prestado siempre a hablar con quien sea sea el tipo a eso hay que decírselo un hombre con un par de cojones que sacrificó su vida privada íntima seguramente a costa de que no se dejara de hablar del caso en todos los medios porque él sabía que si la prensa se olvidaba del caso y la gente empezaba empezaba a olvidarse del caso y de las niñas como que no se haría justicia como que todo sería mucho más lento y no tendría las herramientas o apoyos suficientes para poder llevar las cosas al terreno que le interesaba no para poner a los verdaderos culpables cara a cara con la llevarlos a la trena no y eso fue un tío muy astuto porque movió cielo y tierra se presentaba a todas las entrevistas dejó incluso que entraran en su casa en momentos de mucho dolor cuando estaba abrazando a su esposa llorando con con los familiares de las otras dos nenas sin ninguna pice de intimidad y bueno fue un tío muy astuto vale pero también es cierto que en algún momento puede que se le fuera de las manos y hay gente que dice y en el propio documental lo expone que parece que un poco como que el personaje se comió a la persona no algo muy muy loco pero teniendo en cuenta el contexto en el que se veía ese hombre es difícil juzgar vale o sea yo sé que es fácil señalar y decir mira este se quiso aprovechar este no sé qué pero si algo aprendió en esta vida es que ponerse en el lugar de los demás nunca es fácil vale incluso aunque viva situaciones muy parecidas es muy difícil saber 100% lo que piensa y siente una persona yo diré que el documental recrea los hechos fervientemente recoge testimonios de gente que hasta ahora no se había prestado a hablar de hecho rescata material que era propiedad de canal no el fallecido canal no de valencia de bueno telenoticias programas de televisión especialmente pues de tú a tú esta noche cruzamos en misisipi donde se hizo todo el seguimiento logo del caso y de hecho recoge imágenes del propio juicio que hasta día de hoy eran completamente inéditas imaginas que prácticamente no había visto nadie por eso digo que si os interesa saber del caso a fondo el documental os introducirá perfectamente todos los elementos de una forma ordenada concisa y muy correcta y esto hay que recalcarlo el documental es muy coherente en no caer en el morbo fácil porque en uno de estos documentales sería sencillo ponerte al papá llorando a la amiga destrozada hacer preguntas ya sabéis capciosas no meter el dedo en la llaga para decir venga a ver qué sacamos no vamos a nutrirnos de la miseria de la gente no como para que los espectadores más morbosos vamos se hagan todas las pajas mentales que quieran y disfruten con él con el show del sufrimiento no 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 el documental es muy correcto y si muestra alguna cosa un poco más morbosa es por por material que ya ya se salió en su momento de televisión y suceda años de acuerdo y en las nuevas entrevistas que ofrece creo que tanto director como como responsables de realización fueron muy correctos en bueno ser fehacientes y ser correctos en ir a por la información interesante pero tampoco pasarse de listos no y de hecho hacen muy bien en criticar la penosa labor de televisión que se hizo en algunos programas que bueno era era dramático el mismo día que apareció en los cuerpos trayendo a toda la gente del pueblo hablar a que las amiguitas leyeran cosas de las fallecidas los padres ahí a pie del cañón en primera plana montando un show mediático en el que todo el mundo quería participar y todo el mundo quería llevarse su pedazo en el que se hizo mucho dinero a costa del sufrimiento de gente que después era inocente y que bueno también es su supongo que en su ignorancia o inocencia fueron al circo porque era la televisión no y bueno ahí se mezcló un poco el interés personal en hacer conocido el caso y ser el foco de atención no cosa que veo que muchos implicados en el caso necesitan desesperadamente especialmente juan ignacio blanco que es básicamente el artista del show es el es el que saca el conejo de la chistera y hace desaparecer a la bailarina y parte en dos al que está atado en la mesa o sea ese es aquí el que tira los confetis y es verdad que es un tío que tuvo también muchos cojones se metió a fondo en el caso se metió a vivir a casa de fernando garcía convivía con la familia vivía el día a día se metió en cosas que hasta eran ilícitas pero bueno llega un momento que ya se nota que se le fue de las manos y ya empezó a hacerse unas películas y en las que creo que se ve descaradamente que que quiso sacar mucho rédito económico y mediático del caso evidentemente evidentemente o sea nadie se mete en todo eso de a gratis y mucho menos cuando estás años de tu vida con un caso que literalmente yo creo que para juan ignacio fue el caso de su vida o sea este tío tuvo la gran certeza también de que estrechó manos con fernando garcía y yendo de la mano del padre que era el más voraz y que nunca decía que no a nada es decir cuando una voz decía oye mira esto a lo mejor ahora no es el momento o esto puede ahora levantar un poco de ampolla esto ahora esto cuidado porque puede hacer daño porque tal juan fernando garcía decía no juan ignacio vamos para allá y metía la cabeza y metía la cabeza pues en leer los sumarios en ver las fotos de los cadáveres de las niñas viendo lo que le hicieron a su propia hija yo no me puedo imaginar el dolor de las familias o sea es que es inimaginable porque no estamos hablando sólo de que de que esas niñitas murieron en la flor de la vida y se perdieron cosas maravillosas de la existencia a los que creo que todos tenemos derecho sino el cómo fue sus muertes o sea fue una verdadera salvajada no estamos hablando cualquier padre que tenga que ver morir a sus hijos es uno de los mayores palos que te puede dar esta vida pero estaremos de acuerdo que una cosa es pues mira de un accidente de coche o caer de un lugar y morir en el acto morir en el instante una muerte un poco más indolora más limpia y otra cosa es lo que les hicieron a estas pobres muchachas que fueron violentadas pero a un nivel de maltrato humano que muy pocas personas podrían serían capaces de tolerar siquiera de ver o sea algo espantoso o sea no estamos hablando de una mera violación y un tiro en la cabeza o lo o ya sabéis los típicos procedimientos de los serial killers violadores de manual sino de un verdadero festín de sangre probamos salido del mismísimo infierno de antes o sea algo de verdad pesadillesco eso fue lo que levantó tanto interés en el caso y lo que le daba tanto morbo pero por otra parte también hay cosas que el documental omite y estoy de acuerdo que está bien porque no hay que hacer morbo y no hay que hacer mala sangre del caso ni nutrirse de las salvajadas y el dolor de las pobres chicas de las víctimas pero también es verdad que el caso era morboso de por sí o sea es que si estamos hablando de detalles tan escabrosos como se mostraron en el caso nadie estaba ahí metiendo información de más o exagerando a veces las cosas es que lo que pasó pasó y ya está bueno esto lo comentaré más adelante pero pues si el documental mejor falla en esto y quizá en un momento creo que tira mucho a desacreditar la versión no oficial que fue principalmente alimentada por por fernando vacía y juan ignacio blanco e intenta pegarse más a la versión oficial versión de las autoridades versión del juicio pero una versión que te pones a mirarla nada más que la lea cinco minutos y hace aguas por todas partes y es algo tremendo porque podéis ir a internet y con unos pocos clics podéis encontrar el sumario del caso los resultados de los análisis forenses de todos el recopilado de los testimonios en internet está todo hoy en día incluso con imágenes de los cuerpos y todo o sea esto aquí no es por porque yo esté aquí aireando cosas desagradables dos clics en google y lo tenéis vale pero el rollo es que cuanto más mira es la versión oficial o sea la que se supone que es la verdad que dijo la justicia española más preguntas te vas a hacer o sea es una de esas cosas que cuanto más ahondas menos sentido tiene también estoy de acuerdo que en cierta parte puede que hay gente que se pase de la raya porque he visto gente que se hace unas películas en la cabeza que son pero vamos de nivel de zeitgeist y de illuminatis y mierdas así pero exagerados por poner un ejemplo que si la suma de las monedas que llevaban las tres muchachas era un mensaje encriptado para alguien en fin disparates que creo que tampoco hacen falta vale hay gente que se le va mucho a la perona pero lo que está claro es que preguntas hay muchas preguntas y a día de hoy yo sostengo que los verdaderos culpables no fueron apresados y el tal antonio inglés el mítico desaparecido que es uno de los más buscados por la interpol de españa seguramente este tío esté más muerto que mi abuela o sea eso que vaya por delante ahora cuento un poco mi propia versión luego pero entrando en el documental creo que sucede súper bien los hechos yo me lo traje prácticamente de una sentada los testimonios que recoge están súper bien ordenados porque ordenar este caso es lo que lo que es el gran mérito del documental ordenar las fechas lugares ahora el programa este ahora este día este dijo lo otro y ahora todo cambia ahora el juicio ahora vamos al año 2013 o sea el gran mérito del documental es que te ordena toda la información porque es verdad que si intentas buscarla por ahí vas a ver mucho desparrame ahora un detalle que se salta y luego vuelve atrás el documental te lo recoge perfectamente pero bueno también me diría que omite cositas también estoy agüero que sí que hay una duración que no puedes estar haciendo un documental de 25 capítulos sobre el caso quedaría para eso se daría para estar horas y horas y horas y horas y horas y días hablando de esto porque hay mucho de lo que cortar pero pero no hay que hacer un producto con una duración adecuada y eso estoy de acuerdo que el documental pues tiene la que tiene que tener en el último capítulo especialmente hay algunas cosas que es lo que digo como que tira más por la versión oficial pero bueno reconozco que el documental intenta ser lo más imparcial posible es decir no se pone en ningún momento en el lugar de este ni el del otro ni da por este lado ni por aquel generalmente intenta mantenerse distante escucha a todo el mundo te informa y anota todo lo que dijo la gente y luego que cada uno juzgue bajo su propio bajo su propia perspectiva esto es como todo es uno de esos casos que que haya unanimidad va a ser imposible porque estoy seguro que cada persona que lo vea va a creer su propia versión vas a creer unas partes de la versión oficial otras de la versión no oficial lo puedes hacer hasta tu propia versión o sea esto es un poco triste decirlo pero es un caso que es un poco pinta y colorea a tu gusto eh nada más y nada menos que por la el malhacer de las autoridades que dejaron muchas preguntas al aire pero bueno yo digo que que le echéis un vistazo y luego pues si queréis venís aquí y sacáis conclusiones conmigo en fin muchas preguntas a día de hoy sigue siendo uno de los grandes misterios de mi país pero reconozco que el documental hace un trabajo excelente el único gran pero que le pongo son los cinco minutos finales del quinto capítulo esto no es un spoiler porque no tienen a caer realmente con el caso y es que no viene a cuento para nada lo meten con vaselina y con calzador y empujando hasta el fondo y es que bueno sabemos que estas tres chicas fueron violentadas y asesinadas de formas absolutamente enfermiza y pues si hubo hombres ahí que a priori fueron lo que hicieron eso pero a los cinco minutos de terminar el último episodio te meten el panfleto feminista por debajo de la puerta te meten pues bueno las protestas de otros casos que ha habido ha habido bastantes casos en españa así truculento algunos sin resolver pero bueno básicamente de casos de violaciones de agresores sexuales a niñas o a mujeres te ponen lo de la ley de violencia de género del año 2003 como queriendo decir que en parte por el caso alcácer se creó esa ley por parte del partido socialista la libre y y bueno luego te meten hasta el caso de la manada por ahí en fin qué coño tiene que ver eso con el caso alcácer me podéis decir qué denuncia con la actual ley incluso la de hoy que esto había más más loca y enfermiza que la del principio me podéis decir qué denuncia hubiera salvado a esas tres pobres muchachas de ser brutalmente violadas y asesinadas aquella noche o aquellos días alguien me lo puede explicar qué puta denuncia de mierda les hubiera ayudado o incluso post-mortem qué cosa de esa ley hubiera ayudado a esos padres nada sabéis por qué porque el caso alcáceres y los violentadores y asesinos de miriam toñi decide no son como le gusta llamar a la prensa española un caso de crimen machista en una panda de enfermos hijos de puta quizá algunos sin historial previo que se sepa que se enseñaron con ellas y punto o sea no era un ex novio o una expareja o un baboso que las andaba acosando y que las agarró un día y dijo porque yo soy hombre y tú eres mujer vas a pillar o sea eso no funciona así hay casos en los que estoy de acuerdo que la ley puede aplicar o sea si una mujer su marido le pega le maltrata psicológicamente pues ahí tiene la denuncia y no estoy correcto no estoy de acuerdo con el funcionar de la ley que sólo con un testimonio que se sostenga más o menos ya vale pero también estoy de acuerdo que a veces es difícil probar estas cosas y qué pues bueno la ley en algunos casos claro que funcionará pero qué coño tiene que ver con el caso alcáceres nada en absoluto y muchos de los otros casos que ponen luego nada tienen que ver y lo del caso de la manada el que menos porque fue otro caso super mediático fue el último más conocido que hay pero es algo que también te puedes tirar a analizarlo y el caso de violencia machista no tiene nada pero bueno los medios hablan de lo que quieren sabemos que hay un pacto en españa de no hablar de ciertas cosas y de criminalizar al hombre y bueno el documental de netflix pues ha tirado por ahí lo cual me parece estúpido y cobarde y le baja bastante la nota no quiero ser injusto porque son cinco minutos de mierda vale el resto del documental está brillantemente hecho en su mayoría pero joder sobraba o sea si no sabían cómo terminarlo mejor hubieran cortado y se hubiera narrado ese momento pochornoso vale en fin esa es mi opinión general de con documental yo le pongo un notable alto altísimo incluso podría invitar algunos revisionados porque está lleno de muchos datos y lo retrata realmente con una objetividad y pulso firme admirable bueno ahora al margen del documental cábalas del caso vale a mí a mí este caso siempre me llamó la atención por cosas que de antes de ver del documental no pero es verdad que a raíz del documental luego me puse a darle más vueltas algunas cosas incluso a buscar información y te das cuenta que hay unas incoherencias enormes tengo notas algunas de ellas me parece que va a ser la primera vez que tengo algo anotado pero bueno son muchas horas fechas nombres o sea tampoco soy un ordenador vale más que nada porque esto no es cine no sé a lo mejor con el cine tengo más facilidad retentiva luego a lo que yo quiero ir esencialmente es que en el caso se ha hablado mucho de de las autopsias del juicio de los presuntos culpables no antonio anglés y miguel ricard y parece que se omite mucho de hecho en el documental también pasa el propio día de desaparición que está lleno de un montón de incongruencias y parece que es lo que la gente más se lo olvida y yo creo que es importante hablar del propio de la desaparición porque da creo que hay muchos indicativos de lo que puede haber detrás y el cruce de testimonios y de incongruencias en los testimonios es es tremendamente llamativo porque hasta en algunos están implicados los propios padres de las niñas incluso fernando garcía si el padre coraje que que luchó a capa y espada por su hija aparentemente para no dañar la imagen de las niñas parece no esto lo indicó el propio juan ignacio blanco sé que juan ignacio blanco es un teatrero y que seguro que hay muchas cosas que se las ha inventado pero también estaremos de acuerdo que muchas otras estaba él recogiendo información y que luego se ha visto y constatado que es verdad vale entonces y esto lo dijo el juan el propio juan ignacio blanco yo creo que es un buen punto de partida la puta discoteca color de los cojones la discoteca color era una discoteca donde iban menores de edad vale era una era un antro tin de estos donde no se sirva alcohol a priori y no tienen permitida la entrada adultos de más de 18 años o sea de 18 o más al margen del propio la propia plantilla de empleados entonces la versión oficial dice que ellas iban a la discoteca color y que ahí es cuando las engancha miguel ricard y antonio inglés y a lo mejor alguna otra persona implicada que seguramente era el hermano de antonio el chiquitín cuyo nombre empieza por m que se ve que es un perla y un cínico que te caga pero seguramente estuviera implicado y que a partir de ahí se las llevan no paran en la discoteca color en el mismo auto antonio inglés las agrede para que se callen y bueno que las llevan a la casita esa de la romana y toda la historia que ya sabemos no estoy a esa es la versión oficial pero yo quiero ir o sea vamos a revisar los testimonios ver es que no tiene ningún punto sentido o sea para empezar hay una cosa que se omite vale vamos a ir antes del propio día hay una cosa que se omite hasta en el documental que lo dijeron los propios padres de miriam vale la hija de fernando garcía el padre colaje y es que meses antes aparece un encapuchado en el domicilio pues donde estaba miriam pero aquí incluso me vienen a mí muchas preguntas quiero decir se supone que la niña estaba sola en casa miriam estaba bajando a tirar la basura y cuando sale del ascensor la luz se va ya sabéis que en españa pues tú estás en el domicilio presionas un botón se enciende la luz y al cabo de un rato se apaga pues bueno ella salió la luz apagó y vio a un hombre encapuchado un encapuchado con un pasamontañas que aparentemente tenía pinta de ser un criminal entonces la madre dijo que la niña le tiró la bolsa de basura y huyó huyó y desde una cabina llamó a los padres y bueno luego también dicen que el hombre la intentó agarrar no sabe si para llevárselas y para que se callara pero como bajaba un vecino por la escalera el ese misterioso hombre desaparece esto yo no sé si creérmelo mucho por dos cosas por una parte porque dicen los propios padres de miriam que miriam era una niña bastante miedosa desconfiada y que no le gustaba quedarse ni siquiera sola en casa que cuando se quedaba sola cerraba su habitación y se ponía música y se quedaba con la luz encendida para dormir la madre le decía yo no soy miedosa solo tengo a lo mejor miedo algún bicho pero mi hija lo es mucho entonces como la niña tuvo el valor de zafarse de un tipo de tirarle la bolsa y reaccionar a mí esto no me cuadra no sé exactamente si esto es verdad o si la aparición de ese tipo estuvo ahí pero no pasó lo que dicen los padres no lo sé vale evidentemente a miriam no le podemos preguntar porque fue una de las víctimas del caso pero está esto que se omite en el documental y se ha repetido y se repitió en los medios incluso apareció en los periódicos no sé hay gente que lo dice o sea lo utiliza para alimentar la versión oficial de que estaban en el punto de mira y las estaban como que siguiendo cosa que tampoco me encaja porque a priori a por la que iban más era por deciré que es la con la que más se ensañaron en el crimen en cambio toñi con la que menos miriam pues quedaría entre las dos muy extraño todo esto aparte luego pues lo típico de que había unos tipos en un coche que miraban mucho a las nenas o sea no a las víctimas sino a las niñas del pueblo pero señores yo qué queréis que os diga esto puede pasar en cualquier lado y evidentemente puede no tener nada que ver con con el caso vale los medios lo recogieron antes y después del crimen pero es algo que por alguna razón se omite en el documental cada uno que extraiga lo que quiera yendo al día de la desaparición aquí aquí empieza lo raro vale el señor fernando garcía el padre coraje declara que él jamás faltó al trabajo vale esto por cierto no se dice en el documental señor fernando garcía parece que tenía cierta holgura económica no era rico ni millonario ni mucho menos pero que tenía dinero lo tenía y bueno pues ese día el día 13 de noviembre ese viernes 13 fatídico se encontraba mal estaba griposo y contra todo pronóstico decide irse a casa después de ir a ver a un cliente pero entonces a ese momento sobre las 12 del mediodía se acuerda de que miriam está saliendo de la escuela y dice pues voy a ir a buscarla y así fue fue a recogerla a ella y unas amiguitas dejó a las amigas en sus casas y luego se fue con miriam para casa esto no está dicho en ningún sitio pero vamos yo me figuro que si tú sabes que tu padre no viene hasta la noche o la tarde a tu casa de trabajar todos los días y sabes que es un hombre que aunque tenga un poco de fiebre o de dolor de cabeza o de resfriado siempre va a trabajar tú le preguntas a tu padre oye qué haces aquí ha pasado algo en el trabajo te sientes mal y bueno el padre le diría me encuentro mal ok van a la casa y luego fernando garcía manifestó muchísimas veces en televisión que la última vez que vio a su hija miriam hablaron de que él se iba a la cama porque se encontraba mal entonces a qué voy con todo esto que miriam sabía que su padre estaba enfermo y en cama luego las nenas se van y salta unos eventos simplemente para decir algo la famosa llamada de miriam se supone que miriam llama desde la casa de esther su amiguita a su madre preguntándole si su padre fernando garcía las puede llevar a la discoteca color y la madre responde que su padre está en cama mi primera pregunta aquí es porque si sabes que tu padre está enfermo llamas al domicilio o sea sabes que la respuesta va a ser no esto ya suscita muchas preguntas es verdad todos hemos sido jóvenes hemos hecho capulladas nos hemos escaqueado de los padres alguna vez seguramente raro es el que no pero entonces si era para desviar la atención o como para darle a entender a los padres que iban a llegar tarde esto porque es la fiesta en la discoteca color terminaría sobre las 10 10 y algo no más tarde era una fiesta para recaudar fondos del colegio de picasen entonces ellas tenían que saber que iban a un sitio en el que iban a estar más rato y esto va de la mano con que muchos que dieron testimonio justo después de la desaparición de las niñas a los propios días cuando la policía se empieza a personar por ahí cuando la investigación está al rojo vivo cuando los medios de comunicación están vamos al cuello al pendiente de todo con la oreja puesta en cada puerta de alcance muchos declaran haber hablado con las niñas y las niñas no decir es decir en todo momento que a color no iban que en casa nos iban a quedar por supuesto y está la famosa llamada de toña a la radio por supuesto pero ninguna mencionó que a color incluso la propia madre recuerda como una de las nenas miriam hablaba con su hermano y decirle hermano vas a ir a color y a decir que no que si van a los recreativos estás a jugar y el propio padre lo dice está recogido en un libro salía del cuartel de la guardia civil denunciando la desaparición de las niñas y se repetía porque lo dijo él las niñas no iban a color pero de repente cuando pasa el tiempo y sobre todo en el juicio muchos testimonios cambian su versión y el propio fernando garcía empieza a manifestar que sí que las niñas iban a color o sea hay una intención deliberada de desviar la atención hacia color cuando creo que en muchos aspectos puede que las niñas no fueran a color para nada y el propio juan ignacio blanco es el único que es claro y contundente en este aspecto y dijo que las niñas iban al matadero matadero que había ahí en picasen o sea que iban a algún tipo de fiesta probablemente a la que ya habrían asistido antes pero que a color no iban y que en algún punto entre ir a la fiesta o incluso allí es cuando ocurre la desgracia o luego son desplazadas nuevamente a donde ocurre la desgracia incluso hay gente que sostiene la hipótesis de que la llamada de miriam no se produce desde la casa de esther porque incluso fallan los testimonios de la gente que dicen que la ve llamar a casa y fallan los testimonios de qué hora se produce esa llamada claro estamos hablando del 92 no es como ahora que a lo mejor puedes poner un programa para grabar las llamadas y reescuchar por alguna razón la policía no comprueba porque esto es ir a la telefónica y preguntarlo a qué hora se hace esa llamada y lo más importante desde dónde y bueno lo de la llamada queda muy en el aire y pues hay gente que sostiene que la llamada no se hace desde casa de esther sino que se hace desde algún punto intermedio entre el lugar donde ellas son violentadas y una especie de punto y el punto de origen la casa de esther que es donde alguien las vio por última vez o hablaron con ellas entonces preguntas 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 luego mucho mucho marrón raro con lo de la discoteca color con el propio dueño como que intentando exageradamente desviar la atención de él uno de los seguratas de la discoteca con un historial previo muy raro y luego las famosas furgonetas de color que esto no es mencionado en el documental en ningún momento que el dueño las cambiaba cada muy poco tiempo como queriendo deshacerse de ellas cada año año y medio vendía una furgoneta compraba otra y muchos cuestionarios sobre la propiedad de los vehículos y el tema de los coches en este caso ya es para cagarse porque no se sabe bien a qué puto coche se suben las niñas los propios amigos bueno vecinos que llevaron a las niñas de alcáceres a la gasolinera marí de picasen hasta hasta ellos no se ponen de acuerdo con qué coche iban si era un seat dorado o era un for blanco en fin es que es un despiporre pero bueno la versión oficial dice más o menos y sobre todo basándonos el testimonio de esther que es la amiguita que las ve por última vez y que creo yo que sabía realmente dónde iban porque se supone que iba a ir con ella que se van se van de la casa de ella como a las 8 eso es lo que dijo en el juicio pero en los primeros testimonios decía que 8 y 20 8 15 luego que 7 y media luego 8 menos algo en fin cambió hasta cinco veces su testimonio de lo que dijo en algunos medios de comunicación las primeras declaraciones con la policía y en el juicio o sea porque patina esto luego herbás y su novia que son los que la recogen en el coche dicen que a las 8 y cuarto la recogen 8 15 según el primer testimonio de esther a las 8 y 20 salió de su casa o sea a no ser que viajan en el tiempo imposible por eso yo creo que esther luego en el juicio cambia su testimonio y dice que es a las 8 para que coincidiera con que se vio con los 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 herbás y su novia a las 8 y 20 perdón 8 y 15 pero luego aquí hay otra incongruencia y es que cano y hacer el muchachito que pasa con la motocicleta y la saluda a lo lejos ya en picasen dice que las ve a las 8 y 20 o sea de alcácer a picasen son cinco minutos e incluso desde el momento que se suben bajan y empiezan a enfilar la calle un poco de los pelos no un poco justo yo estoy de acuerdo que joder a veces no te acuerdas de lo que has hecho ayer pero es curioso que la mayoría de testigos dan un testimonio a la semana siguiente que no se acuerdan que no me acuerdo que no recuerdo que no estoy seguro y cuando pasan cuatro años llega el día del juicio tienen toda la memoria más fresca que para qué o sea muy raro y convenientemente empiezan a ir los testimonios a eso a que las horas sean más sostenibles a que se sepa claro que salen a las 8 de casa de esther que 8 y 15 la recogen herbas y su novia que 8 y 20 los becan hoy a hacer y bueno a partir de ahí se pierde el rastro de las muchachas y está el testimonio de esa otra mujer que dice desde su balcón que ve como las niñas se suben a un auto blanco que no puede asegurar matrícula ni modelo pero que según ella hay cuatro personas o cinco metidas en el vehículo y las niñas entran las tres sin que nadie se baje del vehículo o sea con una facilidad estúpida o sea o ese testimonio es totalmente falso o algo hay ahí que no cuadra o las niñas tenían que conocer a los a los que iban en el vehículo que es otra hipótesis que yo creo que puede ser plausible porque si no de que tres niñas de 14 años se meten en un coche con cinco hombres desconocidos no me jodas o sea es absurdo lo que me jode del documental es que ni siquiera hacen una comprobación fehaciente desde la casa de la vecina no sé si es que no quiso aparecer y tal pero bueno mucha gente no se quiso prestar para el documental eso que vaya por delante los colmeneros por supuesto tampoco la cosa está que la hora que dice la mujer pues son 8 20 de nuevo algo aquí no coincide o sea yo sé que no puedes decir fue a las 8 y 25 minutos con tres segundos porque no eres un reloj no pero joder si estás más o menos al tanto de la hora los testimonios no se sostienen pero disparatadamente además la madre de esther esto para empezar dice que las niñas la última vez que están en casa de su hija con ella es a las 5 y 50 o sea aquí hay varias incongruencias de las niñas yendo de sus casas afuera y volviendo a sus casas yendo a casa de esther un despiporre y además las niñas son descritas especialmente miriam como reservadas y temerosas como tuvieron el valor de subirse a un coche haciendo autoestop ya lo habían hecho antes o conocían a los que iban en el vehículo de hecho sobre todo al principio los testimonios de las familias de las nenas declaran que nunca iban a discoteca que nunca iban a color o sea que sería su primera vez y de verdad no te acuerdas si querían ir o no muy raro muy raro pasando de de la propia desaparición según los testimonios de la versión oficial a las 5 de la tarde esther llama desiré y pactan verse ok miriam tony y desiré van a los recreativos estás a las maquinitas suponemos que sobre las 5 y media en este punto también se encuentran con con alguien que les vende entradas para ir a color y la rechazan o sea nuevamente información que nena que fueran a color no encuentran a su amiguita en los recreativos estás y bueno siendo el 92 que no hay teléfonos ni whatsapp ni nada yo creo que lo normal sería esperarla pero lo que hacen aparentemente es irse a la ambulatoria por su amiga como sabían que su amiga estaba en el ambulatorio pues no lo sé pero en algún momento previo esther debió decírselo la propia esther es una muchacha que suscita muchas preguntas porque en el juicio estaba muy nerviosa llorosa y como que los fiscales y letrados no quisieron presionarla mucho y como que se pudo escurrir no su testimonio pero exactamente dice que fue al ambulatorio porque se encontraba mal para que le pusieran una inyección ahora alguien puede decirme no hace falta ser médico qué inyección te vas a poner en un ambulatorio cuando te encuentras mal porque ella dice que estaba resfriada pero joder o era una gripe o no sé qué coño tenía o la inyección no tenía nada que ver con el resfriado y lo más importante aquí es por qué las autoridades no fueron al ambulatorio a comprobar que verdaderamente esther fuera ahí o sea las comprobaciones de las autoridades son la polla anotaron lo que dijo la gente y para casa a tomar su whisky muy bien bueno después de estar en los recreativos según las niñas tenemos que suponer sobre las seis y cuarto vuelven a sus casas cada una a su casa por qué coño las niñas vuelven a sus casas mi opinión personal para cambiarse y arreglarse por qué porque cuando pues fueron a los recreativos pues uno no lleva la misma ropa que cuando va a salir de fiesta no y menos una mujer así que mi teoría es que ahí es cuando se ven con alguien y se habla de salir por la noche dar la tapadera de color en la llamada pero en realidad ir a otro lado recordemos que fernando garcía y mucha gente sostenía las niñas están en los chalets los primeros días de la desaparición que eran esos chalets no se acaba de rematar en el documental pero indagando información podéis ver he podido ver que bueno en lugares donde probablemente se hacían fiestas y donde iba gente joven y bueno donde pues pues si era mejor que ir a una discoteca como color porque pues si rolaba alcohol y no había tanta vigilancia y tal y bueno pues quizás estaban yendo ahí con alguien que conocían pero es raro o sea por qué no sales de una de tu casa y ya haces todo vas a las recreativas vas con tu amiga y luego te vas de fiesta por qué volver a casi cambiarse no se no se entiende mucho luego sobre las siete y esto coinciden todos los padres las nenas salen cada una de su casa aunque van a casa de desiré vale que salgan todas a la misma hora y que todos los padres de la misma hora es un poco raro pero bueno admitimos pulpo como animal de compañía tampoco es lo más descalabrado de este caso y se van para zas y luego a otro lado 740 o 750 van con esther a su casa esto no cuadra con el testimonio de la madre que dicen que ellas se fueron a las 5 50 pero bueno según la versión oficial del testimonio de esther pues a esa hora estaban en su casa ahí dicen que quieren ir a color esther manifiesta que se menciona color en la llamada pero luego las nenas que fueron encontradas con todas sus pertenencias personales no tenían dinero suficiente para ir a color según esther 400 pesetas juntaban entre todos y desiré decía que sólo tenía unos pobres duros porque se lo había gastado sin embargo luego los cuerpos encuentran que tenían exactamente 2695 pesetas es decir o alguien les dio dinero o alguien puso dinero en los cuerpos supongo que me inclino más por lo primero no que pues alguien a lo mejor les diera dinerito lo raro aquí es que bueno lo de la llamada lo dicho mucho misticismo llaman no llaman desde ahí porque la nena por primera vez miriam manifiesta que ir a color es para desviar la atención es como no sé como con un subtexto entre líneas está pidiendo ayuda no acaba de quedar muy claro más sabiendo que ella sabía que su padre estaba enfermo aunque bueno también es verdad cuando somos jóvenes que es lo que más te importa tú tú y tú y tú es propio de la inmadurez y que tu padre esté enfermo te importa un huevo y bueno ya sabemos que hay gente que a veces pues se pone mala a veces te pones malo tienes un gripazo pero te echas a dormir una siesta cuatro horas y luego te despiertas un poco mejor así que bueno tampoco hay que dar darle la espalda a la versión oficial tan descaradamente yo sólo digo que las cosas no encajan mucho a las 8 se supone que es la llamada vale Tony insiste en ir a color porque Tony si precisamente de todas era la más reservadita la que su mamá declaraba que de discoteca y eso nada aunque le gustaba bailar no se entiende y por qué accede Miriam tampoco se entiende y 8 y 20 dice Esther se van de su casa luego cambiaría la versión a las 8 también hay muchas cosas con lo del dinero raras porque el profesor frontela encuentra el dinero con un grado de oxidación y de degradación que da a entender que los cuerpos fueron sumergidos en agua como para conservarse no necesitar no necesariamente agua con sal pero bueno eso podría haber provocado la oxidación de las monedas y el hecho de que los cuerpos no tuvieran mucha sangre no que los hubiera limpiado de todas formas esto sólo es sostenido por el profesor frontela y como sabéis los primeros forense ni pillo y ahora lo de Herbaz cuando Herbaz y su novia pasan con el coche es que esto es para cagarse o sea hay unas casualidades en este caso que te cagas o sea de todos los putos coches que había y que las podían recoger van y se suben al coche creo que al único puto coche del pueblo que estaba estropeado Herbaz dice que no las deja en color por el coche porque el coche estaba estropeado y que lo estaban llevando al taller increíblemente la policía igual que con lo de Esther no comprueba realmente si ellos fueron al taller y aquí para cagarse según Herbaz llevaban un Ford no perdón según Herbaz llevaban un Seat dorado pero luego dice que iban al taller de la Ford como llevas un coche de la Seat a un taller de la Ford no sé porque tienes un huevo kinder y porque sí o sea no se entiende la novia dice que llevaban primero el Seat luego que no lo sabe luego que si el Ford luego resulta que el Seat estaba a nombre de la madre de él y no era suyo y teóricamente no podría llevarlo al taller luego resulta que eran las 8 y 15 y el taller de la Ford de toda la vida de Picasset cierra a las 8 de la tarde y no le consta a nadie que antes de los sucesos o durante los sucesos cerrara más tarde es decir lo de que el coche estaba estropeado parece un pretexto ¿por qué Herbaz y la amiga no dejan a las niñas en color? si ya desde ese momento ellas tenían claro que querían ir a color mi teoría porque precisamente las niñas les dijeron déjennos aquí yo creo que ellas ya se iban a encontrar con el segundo vehículo que es con el que desaparecen ahí en Picasset punto y se ha acabado evidentemente la pareja para no llevarse el marrón pues crean el testimonio y punto ya está como luego la policía no cuestionó nada pues siguieron extendiendo la mentira también es verdad y esto no se menciona que la pareja al año rompió supongo que por el trauma de saber que fueron los que llevaron a las nenas a la boca del lobo lo que es para cagarse también es que al principio dicen que las niñas cuando se suben al coche están muy nerviosas y sin embargo luego en el juicio dicen que no que estaban tranquilísimas o sea estos cambios de testimonio ¿por qué? ¿por qué parece que las primeras versiones que eran como como que uno dice las cosas sin pensar apuntaban más a la versión no oficial y luego las otras parece que están puestas para encajar con la oficial? muy extraño lo de las horas no encaja pero bueno lo importante aquí es las niñas rechazan las entradas para ir a color de cano y a hacer las horas no encajan la llamada no se sabe viendo de dónde se produce y por qué Miriam la hace el testimonio de los ervas es raro de cojones Francisco García cambia la versión primero diciendo que no iban a color y luego que sí y Juan Ignacio Blanco dicen que iban para el matadero ¿cuántas personas había en el coche? no se sabe estaban en el coche Miguel Ricard y Antonio Anglés no se sabe pero bueno esto es solo lo que os he dicho del día de la desaparición o sea para que veáis el puto sin sentido luego ok supongamos que se subieron al coche de Miguel Ricard ¿por qué la policía nunca hizo que Miguel Ricard reconstruyera la ruta por la que llevó a las niñas a la caseta de la romana? coño es que es de manual es que no es nada que tenga que ver con la época ni con la tecnología tú tienes un sospechoso y le dices muy bien hijo de puta ahora te subes aquí al asiento del copiloto yo conozco y tú me dices exactamente ¿dónde recoges a las nenas? y ¿por dónde las llevaste? y ¿dónde dejaste el coche? punto y se ha acabado esto jamás se hizo luego el coche que tenía el señor Ricard supuestamente un Opel Corsa sin mencionar que no se encontró rastros de sangre ni pelo ni nada en el coche o sea que esos dos kinkis de poca monta eran los maestros del crimen ¿cómo pudo ese Opel Corsa según con cinco o más personas subir hasta la caseta de la romana por una ruta que era prácticamente tierra y barro sabiendo que era temporal de lluvias ¿cómo coño el coche ese con una suspensión tan baja siendo un modelo tan rudimentario y de clase media puede aguantar ese maltrato? es verdad que poco después cuando la policía va a hacer los levantamientos de los cuerpos no solo suben con 4x4 sino que sube algún tipo de utilitario pero me da que pensar que un coche de tan poca gama y de tan poco aguante pueda aguantar esos trotes aunque es verdad que los coches antiguos eran más duros de pelar y puede que aguantar el maltrato pero aquí hay algo que no encaja eso estaremos de acuerdo bueno luego los propios incriminados o sea durante 75 días la policía no tiene ni puta idea de contra quién ir y resulta que cuando están levantando los cuerpos hay la casualidad más grande de la vida de que Antonio Inglés se deja un documento por ahí tirado donde aparece el nombre de su hermano con el que rápidamente a él lo fichan como posible asesino de verdad yo hay una escena en torrente no sé si lo sabéis en la primera que se infiltran en la base de los malos él y su ayudante y cuando se van el tío es tan torpo y gilipollas de que se le cae la cartera con el DNI bueno pues es una película cómica y entonces te lo crees y te rías porque el tío es un inútil pero me estás diciendo que esos tíos habiendo enterrado ahí esos cuerpos y sabiendo cómo estaban los cuerpos aunque no hubieran sido ellos los que las hubieran violentado de verdad eres tan gilipollas que tienes un puto recibo médico y se te cae por ahí y luego lo que dice la gente ese papel aguanta viento lluvia y tempestad entre noviembre y diciembre que sabemos que son meses del año duros ahí en España y no se desperdigan gente que dice no porque porque puede ser porque se atrapó en el barro una piedra polladas 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 y más polladas y luego la fuga de Antonio Inglés a los Spiderman por la ventana su propia hermana la sostiene pero tampoco sabemos hasta qué punto la familia Inglés está untada en el ajo que se lo crea quien quiera y bueno eso es que se escapa por la ventana que se va no sé dónde y se tiñe el pelo que lo ven por última vez en Dublín y se escapa de un barco y ven sus objetos personales y que salta al agua y luego su cuerpo jamás se ha encontrado y que si se fue a Brasil mirad yo he mirado registros bueno registros no informes periodísticos donde han hablado con personal de la policía y de Anglés Ricard se han dicho muchas cosas que lo han visto en Barcelona que lo han visto en Madrid que lo han visto en Inglaterra que lo han visto en Japón hubo unas españolas que estaban de turismo en Japón y llamaron diciendo que habían visto a Anglés Ricard en Tokio que si en Estados Unidos un hombre dijo que vio a un tipo que se parecía mucho a Antonio Inglés pidiéndole trabajo en Brasil que según lo han visto 50.000 veces bueno en Brasil te lo podrías creer porque el tipo nació en Brasil era brasileño español pero la policía se ha desplazado mil veces a estos sitios se han desplazado como 90 veces a Brasil y jamás han dado con este hijo de puta ni con ninguno de los testimonios para mí si me preguntáis este hijo de puta está muerto a este hijo de puta lo quitaron de en medio podías tener a uno testificando en el juicio y sobre todo si era el Mastolai Miguel Ricard pero el otro que era como el cerebrito lo dudó muchísimo o sea porque hubiera empezado venga uno a escupirse al otro a señalarse a contradecirse y al otro a lo mejor como era bruto y temperamental el dinero o las presiones no le interesaban ni abría la boca yo estoy seguro que le metieron un tiro en la frente le abrieron un tercer ojo y lo enterraron por ahí o lo deshicieron con calviva y ya está no creo que haya más Miguel Ricard pues eso según el mandado pero incluso hay versiones de gente cercana a la familia que dicen que a lo mejor Antonio Aguilés era hasta homosexual cosa que hasta me creo porque como no se encontró material suyo en los cuerpos de las nenas ni se pudo probar que las violó es que hasta me lo creo ¿vale? o sea es que cualquier cosa cualquier cosa menos lo que dice la versión oficial de él que es un disparate y una ridiculez que vamos ni las películas de Hollywood por favor señores un poquito de seriedad y lo de Miguel Ricard también de traca o sea ¿sabes que has estado involucrado en el asesinato de esas nenas o por lo menos en el secuestro y cuando ves que la policía está por ahí pilulando no sales corriendo no te subes a la casa y cuando te preguntan dice yo soy el rubio y te llevan detenido y tú tan tranquilo a ver a mí no me jodas o sea ese tío puede ser tonto pero no es retraso mental o sea está en sus facultades el único que tenía algún problema psíquico psicológico era Enrique Inglés el hermano Antonio que pues era esquizoide pero ya está o sea ni Mauro ni Antonio o sea las cosas como son alguien de verdad se sigue creyendo esto y un montón de testimonios y gente que el documental omite sin mencionar por qué los cuerpos se tiran ahí o sea si de verdad vale vamos a irnos a la versión no oficial vamos a decir que fueron unos políticos unos millonarios ok no hubiera sido más fácil yo que sé quemar los cuerpos tirarles ácido porque dejar los cuerpos complica mucho las cosas implica que luego tienes que untar a forenses a fiscales o sea si ok no compro la versión oficial pero la no oficial también tiene unas tonterías que no entiendo muy bien o sea si de verdad eso lo hizo gente de poder no sería tan imbécil de dejar los cuerpos por ahí pero entonces te salen algunos locochones y te dicen no es que rituales satánicos y no sé qué pollas vete a tomar por culo anda o sea como mucho yo creo que la verdad es un término medio estoy seguro que Ricard y Anglés vieron a las nenas y tuvieron algo que ver por lo menos con la desaparición y a lo mejor el enterramiento de los cuerpos pero eso de que había gente detrás yo hasta me creería más que a lo mejor eran hijos de alguna persona importante por lo menos una y que por eso luego la resolución judicial se hizo un poco a trompicones pero es muy extraño todo lo de los pelos la segunda investigación que hace Frontela que encuentra la hostia de pelos pelos que por otra parte muchos tienen bulbo y no son analizados la cruz de Caravaca que por cierto en el documental aparece en una imagen pero ni se menciona que la encuentran entre las vértebras de una de las nenas como no se hicieron radiografías de los cuerpos en la primera y súper negligente e inspección forense pues no se sabe dónde estaba realmente esa cruz si se desplazó por el pudrimiento de los cuerpos hacia la columna o si se le incrustaron ahí los primeros los recogimientos de los periódicos diciendo que la cruz era de las niñas luego los propios padres desmintiéndolo a capa y espada en fin tantas y tantas y tantas cosas y luego el propio escenario del crimen que es macabro y despiadado ¿cómo te crees que esos dos tontos que sí que eran unos criminales que tenían antecedentes pero que eran unos pelagañas eran carteristas robaban dinero pegaban a alguien pero ya está de eso a unos agresores y mutiladores de ese nivel hay un trecho hay un trecho enorme o sea esos tíos no creo yo que se levantaron un día y dijeron venga vamos a hacer esto a ver no me jodas tenían el arma eso es verdad tenían fama de malhechores pero eso es otro puto nivel o sea si no eres un enfermo mental sexual de la hostia no haces eso si de verdad se hubieran enseñado con las niñas las hubieran penetrado les hubieran pegado y luego las hubieran arcado y disparado ese suele ser más o menos el escenario de muchísimos serial killers incluso tíos que están de la olla pero que te caigan pero es que los cuerpos para empezar faltaban unas manos que jamás aparecieron las manos que estaban les habían arrancado las uñas les faltaban muchísimos de los dientes algunas tenían golpes y fisuras una tenía el brazo roto por un sitio aunque te peguen con una barra de metal ese hueso no lo rompes fruto de que eso o se había hecho con alguna máquina especial o había mucha gente maltratando a la nena luego a una de ellas se la encuentra torturada al grado de que tiene cicatrices y esto es lo que dice Fernando García y el señor Frontela un cadáver no cicatriza es decir esto da que pensar que las niñas no fueron violentadas y asesinadas un mismo día o en una misma noche sino que fueron mantenidas en vida por unos días hasta que finalmente las mataron porque llegaron a lastimarlas sus cuerpos cicatrizaron las heridas y luego les hicieron heridas que ya era imposible de curarse como amputación y cosas así y las mataron pero bueno la falta de dientes luego se encuentran unos detritus de piedra en el cráneo de las nenas que es de una formación tipo por la lava o sea un tipo de piedra magmática es decir que les debieron introducir algo por los ojos ardiendo no sé si magma o alguna cosa para torturarlas en fin eso como coño lo hacen esos dos pelacañas las violentaciones sexuales tanto por la vagina como por el recto según que por un palo con un palo por la versión oficial pero bueno luego ese palo donde está si la mayoría de cosas fueron a parar a la fosa incluso unos guantes que implicaban a Miguel Ricard muy convenientemente y porque el grado de las violentaciones parece hecho hasta con saña o sea a ver hablando claro sé que esto es feo decirlo pero si tú agarras a una persona por mucho que la inmovilices entre dos y tres y le empiezas a penetrar con un palo por el ano de esa forma la persona se retuerce o sea por mucho que la intentes sujetar se revolverá de alguna forma por mucho que quieras estar quieto para que no te lastimen el dolor te hace moverte de alguna forma joder si cuando te están te estás clavando algo ya te tiemblas imagínate una violación rectal de grado es decir no tiene sentido de ningún tipo aparte de que los cuerpos tenían mucha parte de tejido pero las cabezas apenas tenían piel eran ya prácticamente hueso y el grado de descomposición deba entender eso que estaban hinchados por agua como lo sostuvo el señor Frontera de verdad un nivel de macabridad y de ensañamiento que no coincide con esos gilipollas que además si os fijáis según la versión oficial y el testimonio de Ricard llegan a una hora a la casa luego de repente bajan para ir al bar para los bocadillos luego vuelven a subir las violentan o sea hasta según la versión oficial les faltó tiempo para hacerles todas las salvajadas que les hicieron y repetimos la cantidad de pelos encontrada las marcas cicatrizadas es decir es que no se sostiene la versión oficial por nada del mundo pero por nada del mundo y lo peor es la negligencia levantando los cuerpos también no existe foto clara de la fosa bueno yo he encontrado una pero está un poco hecha como con el orto no se acaba de beber bien todo porque los cadáveres están tapados o sea no se sabe realmente cómo encontrar los cuerpos cómo se sabe si alguien ahí echó mano y movió algo y que vamos uno de los del documental uno de los que fotógrafos diga es que la gente estaba cansada se quería ir a casa y ayudé a acabar para acabar más rápido y dejé de hacer fotos hombre es que me cago en la madre que te parió hijo de puta cómo tienes los huevos de dar esa excusa no me jodas ten huevos y di que pasó algo ten huevos y di que alguien te dijo hey tú basta de hacer fotos y se acabó coño pero no pongas esa excusa bueno yo entiendo que hay gente ahí que tiene su vida su familia y no quiere saber nada del caso y bueno los colmeneros también detracan jamás dieron un testimonio jamás quisieron a ver con prensa un secretismo absoluto de cómo encuentran los cuerpos incluso en el propio juicio dan testimonios contrarios en fin es que es un disparate completo y lo peor que hasta día de hoy Miguel Ricard se va se fuga se va a Francia y no se sabe nada más de él en fin preguntas 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 y de verdad que podría estar con este vídeo horas y horas y horas pero bueno ya creo que me he extendido suficiente para un canal que en principio es de cine al que le interese puede encontrar la información por ahí yo lo único que puedo decir es que muchas preguntas muchas tonterías y demasiadas cosas como para que fueran torpezas o negligencias si me preguntáis a mí las niñas sabían que iban a un tipo de fiesta conocían por lo menos a uno de sus secuestradores Miguel Ricard y Anglés están implicados simplemente como gancho como cebo ahí son violentadas torturadas violadas y asesinadas son enterradas en algún otro lado que no es la fosa de la romana por eso se encontraron tipos de piedra que no coincidían con el tipo de suelo de la romana que esto convenientemente no se analizó en las pruebas forenses por supuesto luego son trasladadas a la romana enterradas ahí alguien pega el soplonazo porque la policía ya estaba buscando un cadáver desde el principio o sea no estaban buscando a las nenas vivas las pruebas son dejadas ahí para inculpar a los gilipollas de Anglés y Ricard y bueno a partir de ahí se hace todo un poco como con prisas yo no creo que hubiera un plan mafia alguien con una pistola ahí apuntando y diciendo tú cuidado como hagas esto que te parto el cráneo no yo creo que simplemente pues bueno desde arriba vendían broces de que oye esto rapidito y sin buena letra que hay que quitárselo de encima y bueno pues entre negligencias y gente que a lo mejor omitió cosas deliberadamente llegamos a un juicio muy capcioso en el que bueno se manda la tren a Ricard que por supuesto que tendría algo que ver pero no fue el que hizo todas esas salvajadas y bueno lo de Juan Ignacio Blanco con la supuesta cinta snafia de verdad si me está viendo señor deje las drogas que le están sentando mal ya dedíquese a otra cosa yo sé que usted tiene que vender su libro y tiene que ir de eso pero deje la coca pase el número del camello y pórtese bien que se está usted nutriendo del dolor de mucha gente y es ridículo no me jodas tienes una cinta que según tiene los rostros de todos los implicados de eso pero según por miedo no la quieres enseñar en 2019 ¿no? en 2019 cuando pones esto en internet se crea una manifestación y la gente va a tu lado y vamos a ti no te toca a nadie vamos ridículo en fin ¿no?